Este jueves, mientras se celebra el Halloween, habrá nuevas marchas convocadas por estudiantes de universidades públicas. En Bogotá, las manifestaciones terminarán en la calle 100 con Autopista Norte al finalizar la tarde. Según informes de la Unión de Estudiantes de Educación Superior, a las 3 de la tarde los marchantes se encontrarán en los siguientes puntos. Habrá concentración en la Universidad Pedagógica de la calle 72 con Carrera 11. Allí, tomarán la calle 72 hacia la Caracas y se desplazarán hacia la Estación de Héroes. En la Universidad Distrital, sede de la Carrera Séptima con Calle 40 al norte del Parque Nacional, los marchantes tomarán la Carrera Séptima hacia la calle 72 para bajar a la Caracas y dirigirse a Héroes. El punto de encuentro de los marchantes está en la Plaza Che. De este sitio, saldrán hacia la Carrera 30 con Calle 45. Los marchantes caminarán por la Carrera 30 hacia la calle 80 y de allí subirán al oriente hacia la Estación Héroes. Hay que responder con creatividad, hay que responder con pasividad, obviamente, pero además hay que responder con masividad. Una vez se concentren en Héroes, todos los caminantes se dirigirán a la Autopista Norte con Calle 100. En dicho punto, culminarán las marchas hacia las 6 y 30 de la tarde. Sumado a esto, hay convocatorias para un encuentro en horas de la mañana en el Consejo de Bogotá con el fin de protestar contra el POT. Gracias. Gracias.